Oración de la noche Amado Señor mío, cae la noche y una vez más estoy frente a ti para entregarte mi vida. Te doy las gracias por permitirme un día más lleno de aprendizajes, pruebas que me hacen más fuerte y sobre todo por darme este día lleno de bendiciones que reflejan tu infinito amor y misericordia para con cada uno de tus hijos. Gracias Padre Eterno por las situaciones que alegraron mi día. Gracias por ese momento en el que pude reconocerte en el hermano al que ayudé, en el pequeño al que le sonreí, en el anciano al que saludé. Gracias bendito Dios porque todo ello lo guardo en mi corazón, pues es la forma más hermosa de demostrarme que estás ahí a cada paso que doy. Gracias también por los momentos duros y difíciles que pasé a lo largo de este día, por mi cansancio, por mis preocupaciones. Pues estoy convencido de que encontrarás la forma de hacerme salir de ellas y que al final podré proclamar tu victoria frente a cada una de estas circunstancias. Señor bendito, en esta noche te pido por mi familia, por mis padres, por mis hermanos, por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por cada una de las personas que la conforman. Derrama, Señor, tus bendiciones sobre ellos. Dales siempre la paciencia para no desesperar, para que entiendan que tienes planes para sus vidas. Dales prosperidad en sus trabajos, éxitos en sus proyectos y perseverancia en sus planes para que se mantengan firmes y no decaigan ante la adversidad. Tú conoces sus corazones. Dales, haz que puedan siempre salir airosos. No los desampares nunca y en esta noche regálales el descanso que necesitan para que puedan reponer sus fuerzas, para que puedan alivianar sus cargas y queden confiados en que tú te encargas de ellos. Perdona las faltas que he podido cometer, pues a veces la debilidad me supera y la duda me gobierna. Perdona mi vacilación, mi falta de convicción y mis decisiones tomadas a medias. Perdona, Señor, aquellas ofensas que realicé contra los que me rodean y perdona los malos comportamientos que tuve contra algún miembro de mi familia. Padre misericordioso, gracias por tu eterna bondad y tu eterno amor. Dormiré tranquilo porque confío en que tú lo harás todo, Señor. Confío en que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Caminaré siempre seguro mientras sostengas mi mano con firmeza. Señor, cuida mi sueño, protege mi vida y libérame de todo pensamiento de recelo, de egoísmo y de envidia. Dame la dicha de tener un nuevo amanecer lleno de oportunidades para ser mejor. Aviva mi entusiasmo, renueva mis energías. Dame la alegría de disfrutar siempre un día más a tu lado y al lado de los que amo. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, Capítulo 56 Misericordia, oh Dios que me pisan, me atacan y me oprimen todo el día. Todo el día me pisan mis enemigos, son muchos los que me atacan desde la altura. El día en que temo, en ti confío, en Dios, en Dios, cuya palabra alabo, en Dios confío y ya no temo. ¿Qué puede hacerme un mortal? Todo el día retuercen mis palabras, solo planean daño contra mí. Se conjuran, se ocultan, siguen mis pasos, tratando de acabar con mi vida. ¿Escaparán después de tanta intranquilidad? Abate, oh Dios, a los pueblos con tu cólera. Tú llevas la cuenta de mi vida errante, recoge mis lágrimas en tu odre. Entonces retrocederán mis enemigos el día en que te invoque. Yo sé que Dios está por mí, en Dios, cuya palabra alabo, en Yahvé, cuya palabra alabo, en Dios confío y ya no temo. ¿Qué puede hacerme un mortal? Cumpliré, oh Dios, los votos que te hice. Sacrificios te ofreceré de acción de gracias, pues rescataste mi vida de la muerte para que marche en la presencia de Dios iluminado por la luz de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora un Ave María y las ejaculatorias a la Virgen María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jaculatorias a la Virgen María. Ave María purísima, todos, sin pecado concebida. Dulce corazón de María, todos, sed la salvación del alma mía. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, todos, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Gran Señora. Santa María de Guadalupe, todos, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, todos, salva a nuestra patria y conserva nuestra fe. Santa María del Buen Camino, todos, haz que lleguemos sanos y salvos a nuestro destino. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, todos, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, todos, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Inmaculada Reina de la Paz, todos, ruega por nosotros. Madre de amor, de dolor y misericordia, todos, ruega por nosotros. Oh María, sin pecado concebida, todos, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Virgen, Madre de Dios María, todos, rogad a Jesús por mí. Corazón dulcísimo de María, todos, prepáranos un camino seguro. Dulce corazón de María, todos, sed la salvación mía. Purísimo corazón de María, Virgen Santísima, todos, alcánzanos de Jesús la pureza y la humildad de corazón. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. Y y y y y y